Muy buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer una vez más la invitación aquí en PROM Perú. Mi nombre es Percy Hugo Quispe Farfán. Me dedico a hacer planes de internalización, planes de comercio internacionales. Hoy estamos justamente en el programa de apoyo a la internalización del PAE. Y más o menos he traído este gráfico para que se den cuenta el tema de hoy, dónde estamos. Estamos casi en la última etapa, que es la gestión exportadora, que es costos y precios de exportación. Nosotros, para poder hallar el precio de exportación, tenemos una fórmula. Los costos entregados con derechos pagados, o sea, DDP, menos los costos de fábrica, S-Work, nos da igual los costos de la cadena de la distribución física internacional. Y acá tendríamos que definir, en primer lugar, a qué llamamos costos, o a qué llamamos distribución física internacional. La logística, como la conocemos, que es llevar donde debe estar la mercancía, se divide en tres, el abastecimiento, o sea, las compras, la logística interna, que llamamos el manejo de materiales, y la logística de salida. Eso se le llama distribución física. Pero cuando ya lo llevamos a otro país, le llamamos distribución física internacional. Es decir que el traslado de un producto terminado en una empresa es lo que se conoce como distribución física. Pero ya hoy hablamos sobre la cadena de abastecimiento, supply. ¿Y qué es el supply? Y este gráfico nos podría resumir qué es la logística sumada, ¿con qué? Con el planeamiento estratégico, con el plan que hacemos, para poder manejar toda la cadena de abastecimiento. Y una de las situaciones importantes que debemos saber y que tenemos que entender es para que fijar un costo, para fijar un precio, tenemos que tener información. ¿De dónde saco esa información para poder hallar mi precio como exportador? Tenemos un programa libre de acceso, LATE, acá en CISEX, donde uno se puede registrar de manera sencilla con el RUG de la empresa, colocas un correo electrónico y te registras y tienes acceso abierto. Vuelvo a repetir, esta información es gratis. Y aquí estamos esta información para que nos dé, pues, para que tengamos o podamos hallar nuestros costos logísticos y poder determinar nuestro precio de exportación. Una información importante, primero, es la inteligencia de mercados, ¿no? Ponemos ahí el producto que nosotros vamos a examinar. En este caso, por ejemplo, yo le he puesto como ejemplo la palta al mercado que se va a dirigir a Estados Unidos. Le ponemos un clic a esta página y nos da información sobre inteligencia de mercados. Una información vital, importante, es el precio FOC. Es el precio FOC de exportación. Si yo estoy exportando o soy un exportador potencial exportador de paltas y quiero saber mi competencia, a cuánto, a cuánto envía el kilo de palta, entonces es importante esta información para saber nuestro precio máximo. Entendamos de que el precio, el precio lo pone el mercado. Si yo tengo que el precio FOC de una camisa, por decir, es 10 dólares el promedio de mi competencia, yo no podría salir al mercado vendiéndolo a 20 dólares. Para poder ser competitivo, debería vender a menor de 10 dólares o quizás igual a 10 dólares. Para eso es esta información de la inteligencia de mercados. O sea, tenemos información de cualquier mercancía. O sea, usted pone la partida o la subpartida nacional y este software, este programa, le va a sacar el valor FOC de exportación y es accesible para todos ustedes. ¿Qué otra información nos da este programa para fijar nuestros precios de exportación? Nos da toda esta información al país de destino los requisitos no arancelarios. O sea, los requisitos, los permisos que necesitas en el otro país. Cada país es soberano y cada país tiene diferentes permisos. Solamente por decir un ejemplo, si yo exporto por decir a Israel, le van a pedir el permiso o el certificado de COSER. Si yo exporto, por decir, a Arabia, el certificado de ALAL. Quizás exporto a Estados Unidos un alimento, el FDA no me va a pedir un certificado. Entonces, esta página nos va a sacar o nos va a dar esa información de qué permiso necesito yo para ingresar a determinado mercado. Información vital, medular, ¿sí? Son los requisitos no arancelarios. ¿Qué más? ¿Qué otra información nos da este programa? ¿No? Nos da los requisitos, las comisiones vigentes, nos dan toda esta información requisitos arancelarios. Si tenemos un tratado de libre comercio con este país, por ejemplo, he puesto yo Estados Unidos. Miren esta información que nos da los costos de transporte internacional. Tenemos esta información de cuánto nos va a costar el flete internacional. Autorizado, ¿no? Por las diferentes líneas navieras. ¿Cuánto es el costo aproximado del flete? Estados Unidos, China, Miami. En este ejemplo, lo que se ha puesto es cuánto me va a costar el flete en Miami, un contenedor de 20 o un contenedor de 40. Y también, ¿cuál es la carga consolidada? El precio de la carga consolidada. Y cuando ya hablamos de carga consolidada, ¿nos referimos a quién? Nos referimos a los agentes de carga internacional. Y en esta página también tenemos los costos, cuánto nos cobra por tonelada el agente de carga. Y acá hay que hacer una apreciación. Los agentes de carga te cobran mínimo en marítimo una tonelada. Y el factor de estiva es una tonelada por un metro cúbico. ¿Y qué significa eso? Es que si tu carga es textiles, es una carga volumen, y te van a cobrar por peso volumen, o sea, por metros cúbicos. Ejemplo, si tu carga pesa dos toneladas, pero el volumen son cinco metros cúbicos, te van a cobrar el mayor. O sea, te van a cobrar el precio que figura acá, multiplicado por el mayor. Pero si tú estás exportando de repente unas máquinas, máquinas para hacer pollos a la brasa o un horno, y es un peso, peso neto, tienes cinco toneladas y tu peso volumen, tres metros cúbicos, el agente de carga internacional siempre te va a cobrar el mayor. ¿Sí? Multiplicado por el destino. Cosa que pasa diferente en las líneas navieras. En las líneas navieras siempre te van a cobrar el flete internacional por un contenedor de 20 o un contenedor de 40. ¿Cuánto más o menos carga un contenedor de 20, de 20 pies, aproximadamente unas 17 toneladas y una de 40, aproximadamente unas 25 toneladas. ¿Cuáles son las medidas, no? Lo que debemos saber más o menos cuánto es un contenedor de 20, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Dos 40 de ancho por dos 50 de alto y por seis metros de largo el contenedor de 20, de 20 pies y el contenedor de 40 es el doble, o sea, la misma medida alto y ancho pero ya no de seis metros sino de 12, de 12 metros, ¿sí? Y esos son los fletes en la vía marítima. ¿Qué otra información nos da? Acá está la información por ejemplo Callao, Miami y las líneas, las líneas navieras, en este caso Green Andes y MERS que van hasta Miami el tiempo del día de tránsito importante, ¿no es cierto? Saber cuántos días de tránsito se demora para poder planificar nuestra exportación. Si Miami se demora unos 15, 20 días, yo puedo prometer a mi cliente que la mercancía la vas a tener en tantos días de tránsito. ¿Y con qué depósito temporal o con qué almacén trabaja? Porque acuérdense que nosotros para poder exportar una mercancía se tiene que ingresar en un proceso de exportación a un depósito temporal y las líneas navieras trabajan con determinados depósitos temporales. Vuelvo a repetir, ¿no? Esta información es de libre acceso, o sea, cualquiera de ustedes podría ingresar, ¿sí? No tiene costo. Y ahí tenemos, ¿no? Más información, ¿sí? Los aranceles en el otro país, cuánto va a pagar de aranceles y los, y por último tenemos la información de los costos o la simulación de los costos de exportación. Herramienta importantísima que debemos utilizar. Otra información importantísima para poder hallar nuestros costos, ¿sí? Es un portal de transparencia que tenemos en la web que es Callao Online. ¿Por qué? Porque nosotros cuando transportamos mercancía tenemos sobrecostos. Quizás ustedes también lo han escuchado, ¿no? de los vistos buenos, de algunos costos relacionados al transporte. Y en el portal de transparencia que se entra como Callao Online, ustedes lo pueden buscar, van a poder apreciar dichos costos, costos importantes que se tienen que sumar al flete del transporte internacional. ¿Correcto? asociados al transporte. Ejemplo, ¿no? Ingresamos así de esta manera y hay una página, ahí está, www.callaoonline y ponemos, ¿no? ¿Qué operación es? Importación o exportación. En mi caso lo ponemos exportación, un contenedor si es de 20, un contenedor si es de 40, qué tipo de contenedor estamos cotizando y me sale la relación de las líneas navieras cuánto me van a cobrar sus sobrecostos o sus listos buenos. Es decir, para poder planificar, para poder hacer mi plan de negocios, para poder realizar, yo ya tengo que tener antes estos costos y no como fijo un precio de exportación. ¿Estamos? No, y es más, mira, esta página los que nos arrojan no solamente son los costos, ¿a quién le voy a parar esos costos? La factura, los costos totales, pero también en la parte de abajo me pone el contacto, o sea, quién es responsable de esa empresa, de esa línea naviera, para poder, yo quizás, pedir un costo o una cotización formal. ¿Estamos? En la parte de abajo y atención, en esta línea, en esta página están todas las líneas navieras que operan en nuestro país. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es Callao o online. ¿Estamos? Ahora entremos cómo determinamos nuestros costos y precios de exportación, ¿sí? De una manera estratégica, de una manera como se hace un plan de exportación con la metodología del PlanEx que se usa en PromPerú y la metodología que usamos en el PAIP o en el Programa de Apoyo de Internacionalización. y miren lo que dice, ¿no? Se debe tomar como base el costo variable. No habla del costo fijo, dice del costo variable y no del precio de mercado nacional. Es importante esto, ¿ah? Porque dice que el costo variable se compone de tres elementos. Primero, la materia prima, esencial. Esta forma de hallar los costos está diseñada por los expertos en la materia, está en la página web de PromPerú, está en la página web del PAI, como es la forma de hallar los costos de exportación. ¿Qué más tenemos? El costo de mano de obra directa. Es decir, ¿cómo yo voy a fijar cuando voy a ustedes a pedirles información a una empresa? Yo como asesor que realizo estos planes de exportación, yo lo primero que le voy a pedir es tu materia prima. ¿Cuánto es tu costo de materia prima? Porque ustedes lo conocen, ¿no es cierto? ¿Cuánto gasta? ¿Cuál es el costo de la materia prima del producto que ustedes están o pretenden exportar o están exportando? ¿Cuánto es el costo de la mano de obra directa y otros costos directos productivos? La suma de los tres. Miren, atención porque los costos fijos no los tomamos todavía en cuenta. ¿Estamos? Porque los costos fijos son aquellos, ¿no es cierto? Que no varían. Por ejemplo, el pago de la luz, quizás, ¿no es cierto? De la oficina, el alquiler de la oficina. Pero si la luz varía de acuerdo a la producción porque tus máquinas van a funcionar, ya se volvería una, otro costo directos productivos. La materia ya prima y ahí ya viene lo que es nuestro planamiento estratégico, lo que es el FODA, las fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Atención acá, Porque siempre me preguntan ¿y qué es el FODA? ¿no? O sea, ¿cómo hacemos el FODA? ¿Cómo hacemos nuestro plan? Y las fortalezas y las debilidades es lo que tú puedes manejar como empresa. Es lo que está dentro de la empresa. Y las oportunidades y las amenazas es lo que tú no puedes manejar en la empresa. Ejemplo, ¿no? La materia prima. Si tú eres un exportador, ¿cierto? de, no sé, por ejemplo, ¿no? De cálculas de maca, una fortaleza tuya será que tu materia prima sea, pues, un superalimento o tiene un energizante. Esa es una fortaleza de tu empresa. ¿Y una debilidad? Bueno, quizás de repente el financiamiento, ¿no? No tienes el dinero para financiar la producción, ¿sí? Pero está dentro de la empresa. ¿Y cuál sería una amenaza? Por ejemplo, el fenómeno del niño. No lo puedes manejar. Pero el fenómeno del niño te podría afectar. O quizás la competencia, tú estás exportando a China, pero también hay chinos que también venden tu mismo producto. Esa es una amenaza. Doctor, ¿y las oportunidades para poner en mi plan estratégico? ¿Qué tienen las oportunidades? Por ejemplo, un tratado de libre comercio. Es una oportunidad. ¿Sí? El programa de apoyo de intersección. El Estado te va a financiar tu plan estratégico que te va a llevar a ferias. Esa es una oportunidad. Ahora, ¿a qué le llamamos el margen de contribución? ¿No es cierto? Y atención acá, ¿no? Es el porcentaje sobre el precio esward. El primer y cotas. Así de simple, ¿no? Es el porcentaje sobre el precio esward, es el margen de contribución. Pero, entendamos que el margen de contribución tiene que necesariamente absorber los costos fijos. O sea, el margen de contribución que tú le vas a poner tiene que absorber los costos fijos. Y tiene que ser diferente al margen de contribución nacional porque supuestamente tú tienes otros riesgos. Pero es importante este margen de contribución porque permite determinar cuánto está contribuyendo este producto a la empresa. O sea, si se puede identificar si esta mercancía es rentable va a seguir produciendo o no. Un ejemplo por decir que les podría que se me viva en la mente en estos momentos es Camposol. Camposol, la empresa más grande exportadora del Perú, venía exportando espárragos y comenzó a analizar en su plan estratégico exportar otro producto para ver cómo era y comenzó a analizarse el margen de contribución y halló otro producto el arándano y comenzó a producir en el 2016 y comenzó a exportar arándanos. ¿Estamos? Entonces, hallamos el margen de contribución para ver determinados parámetros de cada tipo de o cada producto. Eso es importante. Después de hallar el margen de contribución hallamos el costo valor unitario y tenemos que sumarle los costos ESVOR. ¿Sí? Y el primer costo que le vamos a sumar es la comisión de la gente comercial. ¿Sí? La comisión de la gente comercial. Se dirán, pero ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, cuando uno exporta textiles a Europa ya es una cultura que tienes que ingresar a ese mercado a través de los RECS, ¿no? Que son una especie de distribuidores. No hay forma de ingresar al mercado europeo si no ingresas a través de los RECS. Entonces, ellos te cobran un porcentaje. Este agente comercial te cobra un porcentaje. ¿Por qué? Pero esta comisión del agente comercial, bueno, hay empresas erradas que pagan la comisión a este agente comercial, que puede ser un agente de ventas, puede ser un broker, etcétera, pero le cobran o pagan la comisión un porcentaje del valor foco. Error. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esa comisión va a ser más alta. Si no está comisión entre 5 y 10%, lo correcto, lo correcto es que si está colocando tu producto en el mercado internacional, tome como base el precio que es bueno, ¿cierto? En fábrica. ¿Sí? No le vas a sumar tus costos hasta el foco para poder calcularlo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice no. Porque el comisionista debe cobrar sobre la venta de un producto, no por los servicios que el exportador presta para llevar la mercancía. ¿Sí? Si bien es cierto el valor foco o el precio foco lo usamos para las estadísticas en el comercio internacional, lo ideal, lo correcto, que esta comisión del agente comercial se negocie, se negocie un porcentaje del precio que es bueno. ¿Qué más tenemos? Otro costo asociado al S-Work es el embalaje. Tenemos que sumarle el costo del embalaje. ¿Y qué es el embalaje? No es el material que envuelve el producto. ¿Sí? Listo para la exportación. Y según los psicoters 2010, esos costos los debe asumir el exportador. ¿Sí? Debe entregarlo embalado listo para la exportación. Es importantísimo, ¿no? El embalaje. Ya la doctrina nos dice que el embalaje qué cosa es, ¿no es cierto? Es el vendedor silencioso. Hay que analizar, ¿no? Qué tipo de cliente tengo. si es un revendedor o es un productor o si es un detallista. Porque si es un productor, supongamos que yo sea un exportador de cacao, lo que yo quiero es que esa mercancía llegue con sus propiedades organolécticas. Y al decir sus propiedades organolécticas nos referimos que llegue pues con el mismo sabor, la misma textura y que llegue pues protegido. Entonces, lo que yo me voy a encargar que el embalaje sea pues hecho para que llegue de manera idónea. Pero si yo le vendo por decir a un detallista, se va a fijar mucho en mi embalaje y en mi envase, ¿no? Va a querer que sea un envase simpático, un vendedor silencioso. Mucho me acuerdo, se me acaba de venir a la mente a un exportador que exportaba bueno, suéter o chompas de alpaca a Europa y mi oficina quedaba en el centro aéreo o queda en el centro aéreo cerca del aeropuerto y venía para poder hacer el embalaje de sus chompas. Entonces, con mi auto íbamos a en ese tiempo en el año 2000 más o menos íbamos a entre la Panamericana Norte la que le cagaba Marra que vendían pues este cajas, cajas para poder embalar. Entonces, este, había cajas de televisores que llegaban, cajas de televisores chiquitas, de monitores de 20 pulgadas y ahí ponía él pues las 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 chompas, así las embalaban. ¿Qué es lo que sucedía? Que quería que todas las cajitas sean iguales. Entonces, le pide a este proveedor ambulante, le pide pues 100 cajas iguales, ¿no? Y le entrega 100 cajas iguales, pero estaba ahí con la marca del televisor, ¿no? La marca Samsung y eso lo exportaban. Luego, lo anecdótico fue que a los dos meses le mandan una segunda orden de compra y le ponen, ¿no? Este, chompas de alpaca marca Samsung, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el proveedor alemán pensó que la chompas, la marca, era Samsung y el embalaje decía pues Samsung, ¿no es cierto? ¿No? Y una situación anecdótica, ¿no? ¿Qué más le sumamos a los costos de este S-Word? Le sumamos también los documentos de exportación, ¿sí? Para exportar necesito yo documentos, de exportación. Necesito pues la factura comercial, necesito el, ¿cómo se llama? El conocimiento de embarque y si hay un costo, ¿no? En ellos, por ejemplo, hemos visto que hay unos costos que cobra la naviera por estos vistos buenos y los sumamos ahí en esos documentos de exportación, ¿sí? Luego, algo muy importantísimo que ponemos en la estructura de costos de exportación, ¿sí? Es el seguro de cambio. Es el seguro de cambio. Es importantísimo, ¿no? O sea, ¿por qué le ponemos el seguro de cambio, ¿no? Porque el seguro de cambio, ¿no? Este contrato forward, ¿no? ¿Qué asegura, no? Asegura que el tipo de cambio en una operación en una fecha futura determinada. ¿Y qué significa eso, no? O sea, que el dólar puede bajar o puede subir. Pero esta entidad financiera te va a mantener tu mismo tipo de cambio. Ejemplo, ¿no? Si el tipo de cambio es hoy 3.30, tú pagas este seguro para que cuando tú exportes y te paguen, o sea, supongamos de acá 60 días, el tipo de cambio sigue siendo 3.30. ¿Y si bajó 3.20? ¿Qué importa? El banco te va a respetar ¿a cuánto? A 3.30. ¿Sí? Ah, acá la señorita exportadora nos pregunta, ¿y qué pasa si sube, ¿no? El tipo de cambio? Bueno, pues, ¿no? Igual te van a pagar 3.30. ¿Estamos? ¿Ah? Sí, lo que pasa es que el seguro el tipo de cambio, o sea, la idea es que tu negocio no es el tipo de cambio, ¿no es cierto? Como exportador, ¿cierto? Tu negocio ¿qué cosa es? Es vender tu mercancía, ¿no? Y con ese tipo de cambio tú ya has planificado previamente pagar todos tus costos, ¿cierto? O no tus trabajadores, tus beneficios sociales, ETS, pagar todos tus costos, o sea, tu negocio no es el tipo de cambio. No sé si me captan la idea, ¿cierto? Y por eso se paga ese seguro, ¿sí? Pero es un costo relativo, o sea, en el sentido de que si tú es portador amas el peligro y no te importa el tipo de cambio, ¿sí? Es un costo que no puedes asumir, pero lo recomendamos usar, ¿estamos? Es el seguro de cambio, es un costo relativamente pequeño donde se puede trabajar con las entidades financieras. ¿Qué otro costo tenemos relacionados a los costos S-Work, ¿sí? los seguros de crédito. Solamente hay una empresa que da este seguro de crédito hoy, muy conocida, ¿no? De muchos años atrás, ¿no? Secrex. Secrex es la única empresa que otorga este seguro de crédito Secrex. ¿Y qué significa eso, ¿no? Atención, o sea, tú exportas por un valor, por ejemplo, de 100 mil dólares y si no te pagan, tu cliente, el seguro te reconoce. ¿Sí? ¿Entienden la idea? O sea, si tú exportas por 100 mil dólares y no te pagan por X motivos, ¿sí? El seguro te paga. Lógicamente que ustedes eran, ¡ja! Le vendo, pues, a la empresa estafa CSA de China y lo aseguro en Secrex. No, tampoco, ¿no? Porque Secrex tiene toda la información de empresas que son confiables y si tú le ofreces una empresa y también es una forma importante, ¿no? De saber si tu cliente califica, ¿no? Si no califica de Secrex, mejor no le vendas porque sabes que está, pues, con la cuerda floja, ¿no? Si está en la lista de buenos pagadores de Secrex, ¿por qué? No lo tomen a mal, ¿no? Pero el negocio de los seguros no es pagar pérdidas, ¿cierto o no? Ellos evalúan los riesgos, un negocio de ellos si tomarlo mala es cobrar primas. Ellos tienen toda una fórmula estadística, una forma matemática para ver si es negocio o no es negocio. Pero como exportador no es nuestro negocio, nuestro exportador es saber o analizar qué piensan estas empresas de nuestro cliente. Si nos asegura rapidito es porque más que seguro que es un buen buen cliente. Si te dicen no, piénsalo, ¿no? En venderle, ¿estamos? Piensa en venderle. Lógicamente que la prima está relacionada a los días. La prima es el costo del seguro, ¿correcto? Es un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá he puesto un ejemplo, si estamos asegurando 100 mil dólares, la prima va a ser 350 dólares más el IGB, ¿cierto? Más el impuesto general a las a las vendas. ¿Sí? Luego tenemos otros certificados, ¿cierto? Y Cotera es Word nos dice que tenemos que facilitar o darle los certificados para que pueda proceder a la exportación. ¿Y qué certificado estaríamos hablando acá? ¿De qué certificado se está refiriendo, no? Por ejemplo, el certificado de origen. Si quizás nosotros quisiéramos vender a China, con China tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Mi cliente chino me va a pedir a mí para poder él favorecerse, para poder él favorecerse y no pagar aranceles en China que yo le imita un certificado de origen. Y ese costo lo tengo que sumar porque es mi costo, ¿Y cuál es el costo de un certificado de origen? Claro, que mi CETUR ha delegado a empresas como ADEX, la Sociedad Nacional de Industria y la Cámara de Comercio para que imitan estos certificados, ¿no? Y el precio según la norma es del 1% ¿de qué? El 1% de la unidad impositiva tributaria. ¿Y cuánto vale hoy la unidad impositiva tributaria? 4.150 ¿Y el 1% sería cuánto? 41.50 más el IGB. Ese sería el costo de un certificado de origen. Ahora, había la posibilidad también que tenemos TLCs, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, que está la autocertificación, o sea, que yo descargo de la página un formato y como exportador certifico. Certifico que la mercancía es originaria y esa declaración de origen la envío y ya no sería un costo, ¿cierto? ¿no? de acuerdo al TLC que nosotros nos queramos acoger. Pero dice certificados y otros certificados. Entonces, ahí hablemos, por ejemplo, del certificado que nos piden en Estados Unidos, ¿no? el organismo que es el EIFIS que es el símil de Senasa o el FDA en Estados Unidos que es el símil en Perú de DIGESA en alimentos. ¿Sí? Entonces, el EIFIS te va a pedir, pues, ¿qué cosa? Te va a pedir el certificado fitosanitario y hay todo un protocolo, ¿no? Hay todo un protocolo y ahí los costos van a diferir. Por ejemplo, si tú exportas mango, tienes que hacer un tratamiento térmico. ¿Sí? O sea, hundir los mangos en determinada temperatura, 45 grados, ¿cierto? Para poder eliminar cualquier este plaga. Igual, si vas a hacer como se llama exportar palta, tienes que solicitar a Senasa de acuerdo al riesgo el certificado fitosanitario. cada mercancía tiene su propio protocolo de acuerdo al riesgo. Pero en términos generales, lo primero que van a hacer siempre, ¿qué cosa es? Es certificar tu campo. Si tú eres un agricultor, Senasa, ¿qué va a hacer? Certificar tu campo. Y hay un costo ahí. ¿Y qué significa certificar tu campo? Es que Senasa tiene que verificar de que tu campo esté libre o libre de qué cosa? De la mosca de la fruta, de la plaga de la mosca de la fruta. ¿Y cómo es eso? Uno paga su derecho a Senasa y Senasa va a tu campo para certificar y ponerte un código y pone trampas, pone trampas cada 20 hectáreas a tu campo y a la semana regresa. Y no puede encontrar más de 5 moscas porque si encuentra más de 5 moscas, ¿qué es lo que va a decir? Ajá, tu campo está contaminado y no puedo certificar tu campo. Y ya se fue tu costo ahí, ¿no? Porque no hay reembolso. Lógicamente que te va a dar un plazo. Y acá viene, pues, ya la situación del exportador porque él va a decir, ajá, tengo que controlar mi plaga, me han dado un plazo. Ahí tienes dos formas de controlar tu plaga, ¿no es cierto? De manera química, o sea, usas insecticidas o de manera orgánica porque de repente tú estás exportando paltas, mangos, arandos, no sé, orgánicos. ¿Y qué significa orgánico? Tienes otra certificación de otra empresa privada que certifique que es tu mercancía es orgánico y ellos te ponen como requisito ¿qué cosa? Que no uses ningún químico y que todo sea de manera natural. ¿Y qué harías en ese caso? Tienes que controlar tu plaga o sea, las moscas de la fruta cumpliendo los requisitos de cenaza y cumpliendo los requisitos de la certificación orgánica. Y ahí tienes que analizar, ahí me preguntaba un exportador ¿y cómo hago, doctor, para poder controlar mi plaga de manera orgánica? ¿Cómo mato las moscas? Si no puedo usar insecticida, ¿qué voy a usar? Voy a matar moscas como me mata moscas. No habrá otra forma, ¿no es cierto? Bueno, en el mercado existe ahora, y ya tienes que sumar a tus costos, algunos insumos que califican como orgánico, ¿cierto? Alguna forma de controlar la plaga. De ahí se nos referimos a otros certificados y ahí podemos ingresar cualquier certificado que vas a necesitar, ¿no? Certificaciones religiosas, certificaciones, no sé, hay empresas, le pueden pedir, por ejemplo, certificados ISO 9001, comercio justo, ¿correcto? Cualquier otro certificado que te pida tu cliente y ahí lo sumamos. Al sumar todos estos costos, ¿estamos? ¿no? Llegamos a el total de costos en fábrica. Costo para exportación. ¿Verdad? Acá no me cansaré yo de volver a repetir porque es importante que ustedes sepan esto. Es que acá hay que sumarle otro costo más, ¿no? Que no está en nuestra tabla de nuestra planeación estratégica, pero que en mi experiencia se debe sumar también. o se debe por lo menos tomar en cuenta. Es la situación de que los psicotélicos nos dicen de que el trámite aduanero, el trámite aduanero lo tiene que hacer en S-Word, no yo, yo no como exportador, sino lo tiene que hacer ¿quién? En extranjero, ¿cierto? Pero nuestra ley peruana dice otra cosa. Nuestra ley peruana, en el artículo 33 de la ley del IGB, y pues ahora apúntenos para que lo verifiquen, dice que para que se consiguiera exportación, el trámite aduanero lo tiene que hacer el peruano. Y si no lo hace es el peruano, no se consiguiera exportación. Oye, pero el Cotér Internacional dice otra cosa, está bien, pues. Pero la exposición de motivos de la creación de la ley dice que Cotér no es una ley. ¿Y Cotér qué cosa es? Usos y costumbres. Y por tanto, por ser usos y costumbres, se puede modificar. Y la ley peruana ha dispuesto de que para que en S-Word sea exportación, el trámite aduanero necesariamente tiene que ser realizado ¿por quién? Por el exportador peruano. ¿Sí? Pero bueno, yo no quisiera yo no quisiera que sea exportación. Ajá. Entonces, súmale pues otro costo. Porque si tú no haces el trámite aduanero, la SUNAT te va a considerar 18% de IGB. Porque lo va a considerar una venta local. Así que para que no lo sumas a tu costo, ¿cierto? Que se haya jalado de los pelos poniendo en tracar el costo IGB. ¿Cierto? Entonces, digamos que nosotros como exportadores hacer el trámite aduanero de exportación. Y más aún, no podrías acogerte a los dos beneficios importantísimos, ¿no? Del exportador. Que tenemos el DROBA, que es el 4% del valor FOB, que devuelve los aranceles de los productos importados y el saldo a favor del exportador que te devuelve el IGB, el impuesto general a las ventas de toda la materia prima que has pagado IGB para producir tu producto de exportación. Bueno, luego al tener nuestros costos, nuestro precio S-Word, ¿sí? Para poder, para poder hallar nuestro costo FOD, ¿sí? Costo FOC si es marítimo o costo FCA si es aérea. Y ahí le ponemos, ¿no? Carga de la mercancía y transporte interno. ¿Qué nos referimos, ¿no? Carga de la mercancía, ¿no? Cuando uno exporta, hay dos posibilidades. Si tu carga es pequeña, o si es una carga consolidada, tú vas a recoger con tu, o un camión X, vas a recoger de tu, de tu planta o de tu empresa y tú mismo lo puedes llevar a un depósito temporal. ¿Sí? Pero también puede haber otra posibilidad, que tú vayas a recoger en un contenedor vacío y lo lleves a tu planta y en tu planta lo, lo lleves. ¿Estamos? Hay dos posibilidades, o sea, recoges el contenedor o lo llevas con tu camión y para que el depósito temporal te haga el servicio de llenar el contenedor. Por eso le llamamos carga de la mercancía, es un término genérico, ¿no? Pero ahí hay un costo. ¿Estamos? Ahora, no podemos ponerle un monto porque todo depende de la necesidad de mercancía, ¿no? Puede ser carga general, puede ser carga refrigerada, carga congelada, carga valorada, o puede ser carga peligrosa. Te preguntaron ayer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre carga congelada y refrigerada? Fácil, ¿no? La refrigerada es encima de cero y la congelada es bajo cero. Así de simple. Y ahí tenemos que llevarlo en contenedor de Rífer, que es otro costo, ¿no? ¿Sí? El transporte interno, ¿cierto? Por ejemplo, tengo clientes que se piensa que en Trujillo y sale la mercancía por el Callao. Ese transporte interno de Trujillo a el Callao es parte del foro. Y si va en aéreo, ¿sí? Sería parte del FC, FCA. Y ahí están, ¿no? Los despachos de exportación, ¿no es cierto? Ahí está el proceso de exportación, ¿no? Recojo de la mercancía, estiva de la carga, precintado de la unidad, precinto, datos del contenedor, puede haber un costo de acompañamiento de la carga. Otra vez me preguntaba, ¿pero por qué hay acompañamiento de la carga? Ustedes no han visto esos camionetas que dicen PICS o POLIS Segurit, no han visto que siguen a los contenedores, ¿no? Pero ¿para qué? Es un costo innecesario, si Perú es un país seguro, acá no roban nunca. Pero puede ser, quizás, ¿cierto? Podría ser, ¿no? Y ya depende de tu, de tu decisión, de tu decisión de subir tus costos haciendo un acompañamiento de la carga. ¿Correcto? Pero, por ejemplo, también, cuando uno dice, no, pero normal, yo aseguro mi carga, pero a veces cuando uno asegura su carga, requisito del seguro, ¿qué cosa es? Es que le pongas una seguridad de acompañamiento de la carga, ¿sí? Verificación de los puntos críticos, ingreso del terminal marítimo, hoy llamado depósito temporal, ¿sí? pero todos estos costos, estos despachos de exportación, te lo va a cotizar, pues, ¿no es cierto? Tu agente de aduanas o tu agente de carga. ¿Sí? Igual que la manipulación y gastos de puerto de origen, tu emisión de contrato de transporte, eso ya lo hemos visto, que está encallado online, tu conocimiento de embarque y guía a él. Para que entiendan, ¿no? Cómo es este proceso de exportación, hay que verlo de esta forma, ¿no? Para que ver los costos. Lo primero que realizamos es un proceso de exportación, o sea, si yo quiero exportar una mercancía, cualquier tipo de mercancía, el primer documento es el booking. ¿Vamos? El booking. ¿Por qué el booking? Porque el booking me va a dar a mí el espacio en el booking. ¿Sí? Y si es vía aérea, vía aérea, ahí llamamos la reserva aérea. Entonces, ahí se recoge primero la mercancía, porque previamente seguro que tú has recogido qué cosa, tu contenedor con el buki, ¿no? El gatehouse en almacenes, almacenes de post-temporal y almacenes de contenedores vacíos. Luego llega esta mercancía, se estiva la carga, o sea, se ronda la carga. Y ahí le ponemos un precinto, ¿no? Para que no preñe en la mercancía, ¿no? Ahí está el precinto, ¿no? Ahí tenemos los datos del contenedor. Se acompaña, acompaña la carga, ingresa la mercancía, el terminal parítimo y al depósito temporal de la zona primaria. Y acá, una situación importante, cuando ingresa al depósito de la zona primaria, lo que va a hacer el agente de aduanas es numerar la DAN provisional, la DAN número 40. ¿Sí? Miren, yo quiero que entiendan esta mecánica para que se den cuenta cómo es el proceso de exportación y puedan ustedes analizar los costos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el agente de aduanas y qué hace el agente de carga? El agente de aduanas o el agente de carga o el operador logístico que ustedes quieran llamarlo, lo que va a hacer es, con esta información va a ingresar al depósito temporal y va a pesar la carga. Y al pesar tu carga, dentro, o sea, recibe, le van a dar un ticket de ingresos si es marítimo y si es aéreo le van a dar un ticket de balanza o conocido como warehouse, un ticket de almacén. Con esa información, el agente de aduana o el agente de carga, tu representante, lo que va a hacer es refrendarla, o sea, va a ir al counter, ¿para qué? Para poder refrendarla. Lleva los documentos y en ese momento el depósito temporal transmite esa información a la aduana y le dice tengo esta mercancía, lo transmite digitalmente, ha llegado la mercancía de tal exportador, dice que hay arándanos, dice que hay lo que tú has declarado, ¿estamos? Porque tú dices que hay, ¿no es cierto? Nadie todavía te ha revisado. ¿Sí? ¿Entiendes la mecánica, no es cierto? Es lo que dices tú. Y ahí, cuando manda la información, atención, cuando manda la información a la aduana, la aduana le responde al depósito temporal. ¿Y cómo le responde? Con un canal de control. Que puede ser en exportación dos canales, o canal naranja o canal rojo. Y en ese momento, hizo facto, en la edad 40, el depósito le va a poner un sello, canal naranja o canal rojo. Llega el booking que has presentado previamente con la factura comercial, ¿sí? ¿Qué te va a poner un sticker, ¿no? Y le va a poner un sticker, naranja o rojo. Si es naranja, happy, te contentas. ¿Por qué? Porque la aduana no te va a revisar. ¿Estamos? La aduana no te va a revisar porque está listo para el embarque. Si sale rojo, ahí sí te complicas porque el agente de aduanas trabajo de Elia es buscar al especialista para que haga el reconocimiento físico. ¿Estamos? Pero ustedes dirán, ¿que ahí no más revisan? Sí, pero depende, ¿no? Si tú quieres un certificado fitosanitario, hay que hacer el trámite con SENASA para que haga el protocolo de corte. Es decir, si estás exportando mango, palta, manzana, el protocolo de corte es que abren el contenedor junto con la aduana y lo cortan en dos para ver si tu fruta está infectado o no con alguna plaga. ¿Sí? Y una vez que todo está correcto reciente emiten tu certificado fitosanitario que es importantísimo para tu cliente para que pueda tramitar el despacho de importación en su país. Una vez que haya habido esta revisión lo que hacen es trasladarlo al puerto. Pero todo ese trámite operativo se reduce a un número ¿no es cierto? Que es un costo. ¿Pero cómo le podríamos pagar nosotros o cómo podríamos nosotros supervisar a un operador si no conocemos el proceso? ¿Sí? El proceso de exportación. ¿O cómo podríamos valorar su trabajo? Porque acuérdense que el agente de aduana actúa bajo el mandato de representación. Solamente Pardo es un ejemplo. Pardo es un ejemplo. El agente de aduanas tiene que regularizar la DAN. O sea, después de haber emitido la DAN número 40 lo que tienen que hacer ellos es emitir la DAN número 41. O sea, la DAN definitiva. Pero ellos tienen que hacer la DAN definitiva ¿cómo? De acuerdo a que ustedes le hayan enviado recién el pago de los vistos buenos. ¿Sí? Para ver el término y hora del embarque. Y recién transmiten la información con los documentos digitalizados. Pero podría ser que ustedes no hayan pagado quizás ese costo, ¿no? Que es la manipulación y gastos de puerto, las tasas, etcétera. La emisión de contratos de transporte, que es el BL. No hayan pagado por X motivos. De repente se olvidaron. ¿Y qué es lo que sucede? El agente de aduana no va a regularizar la DAN de exportación. Y si no regula la DAN de exportación, existe una multa, que es el 0.20 de la UIT, que más o menos sería como 8.830 soles. Es el primer caso. Pero el segundo caso puede ser que a pesar de que ustedes han pagado todo, lo han entregado el agente de aduana, el agente de aduana se olvidó. ¿Cierto? Y la multa es el agente de aduana, ¿no? La multa es para ti como exportador. ¿Pero por qué? Porque tú lo elegiste después al agente de aduana. ¿Cierto? Y todo lo que haga el agente de aduana mal, ¿la culpa de quién es? De ustedes como exportadores. Por eso decíamos, ¿no? Que el éxito o el fracaso de un exportador está muy ligado, directamente proporcional a qué cosa? A la gestión que haga un operador de comercio exterior, porque ustedes lo eligen. ¿Sí? Ustedes lo eligen, ¿no? Ahora, muchos me dicen, no, el costo es tanto. No es así, ¿no? El costo es negociable. El costo, uno lo puede negociar. Pero, el mejor profeta del futuro es el pasado. Es decir, para yo poder determinar costos futuros, me tengo que basar emisiones, si yo soy una empresa ya de larga data, una empresa consolidada, exportación consolidada, entonces tengo que verificar cuántos fueron mis costos de agente de aduana en el pasado para poder proyectarlo. ¿Estamos? Y si soy una empresa nueva, bueno, tendremos que buscar información como hemos estado analizando. La suma de todos estos costos, de todos estos costos, me va a dar mi costo FOT, si es marítimo, y FSA, si es aéreo. Luego, obtener el precio FOT, ¿sí? para poder hallar mi precio CPT, si es aéreo, o mi precio CFR, si es marítimo, entendamos que los ICOTER FOC, CFR, SIF, y FAS, según las reglas de ICOTER, son netamente marítimos. Por eso que, acá les he puesto, ¿no es cierto? FOC, marítimo, y FSA, aéreo. Son ICOTER similares, ¿correcto? Igual, ¿no? El ICOTER CPT es similar al ICOTER CFR. La diferencia sería que el CPT es multimodal, o sea, lo puedes usar como vía aérea, y el CFR lo puedes usar como vía marítima. Pero por ahí me dirán, ¿no? Pero, un alumno me decía, no profesor, en la universidad me decía, profesor, yo trabajo en tal empresa y lo exportan aéreo, y lo venden en FOC, y usan el FOC aéreo. ¿Es correcto eso? Bueno, si es correcto, ¿no? ¿Por qué? Si yo he estudiado que no es así. Claro, es correcto porque, hemos dicho, ICOTER no son leyes, por tal motivo son modificables, con tal que tú te entiendas. ¿Sí? Es más, ¿no? La aduana misma, la aduana misma, cuando uno hace exportaciones aéreas, te pide, ¿qué cosa? Te pide el valor FOC, y es en aéreo. Tú no vas a discutir con la aduana, y le dicen, no, no existe FOC aéreo, pero ellos te ponen un valor, un valor aproximado. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿no es cierto? El costo CPT o el costo CFR, ¿no? El transporte principal. Y ahí, mucho depende, ¿no? Si es vía aérea o es vía marítima. Y en lo que es los fletes tenemos el factor de estiro. ¿Sí? Es la relación, dice, entre el volumen ocupado y el peso de una determinada carga. Este factor incluye la pérdida de espacio entre bulto y bulto. Este factor de estiva marítimo es equivalente a una tonelada métrica metros cúbicos. ¿Sí? Ahí está. Una tonelada igual a un metro cúbico. En aéreo, una tonelada es igual a seis metros cúbicos. En el terrestre el factor de estiva es una tonelada dos metros cúbicos. Claro, porque ahí tenemos que determinar si mi carga es peso o es volumen. Siempre nos van a cobrar el más alto. En la relación de volumen y peso prima siempre el factor más alto, ¿no? Si la carga es volumen o es espeso. Acá la situación cambia en aéreo, ¿no? En marítimo es fácil, ¿no es cierto? Porque en marítimo hablamos de metros cúbicos y solamente multiplicamos el largo, el ancho y el alto y lo comparamos con el peso neto. El más alto es lo que nos van a cobrar. ¿Sí? Ahí no hay problema. Pero en el aéreo es diferente, ¿no? Porque en el aéreo, atención ahí, acá, estamos hablando de centímetros y estamos hablando de kilogramos. Si, por ejemplo, yo tengo dos toneladas en marítimo, me van a cobrar por dos. Pero si yo lo llevo esas dos toneladas en aéreo, ya hablaríamos de dos mil kilogramos. Y atención, ¿ah? En aéreo me cobran de esta forma, largo, ancho y alto y lo dividen en un factor entre seis mil y ahí se halla el peso volumen. ¿Sí? Ese es el factor. Y ese peso volumen se compara ¿con qué? Con los kilogramos. El mayor es lo que me cobro. Pero también hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con empresas de envíos de entrega rápida en vía aérea, el peso volumen ya no lo dividen entre seis mil, sino el peso volumen lo dividen entre cinco mil. ¿Sí? Cuando envías muestras, por ejemplo, ¿no? Cuando envías muestras. Entonces, esta es la forma como calculan o se calcula el flete internacional. y sumando al transporte y ¿cuánto es el flete? El flete de transporte depende, ¿no? Depende si lo llevas pues a Brasil, si lo llevas a China, si lo llevas a Miami, de acuerdo a la travesía. Solamente para darnos un ejemplo, ¿no? De acá a China más o menos en vía marítima son 40 días, ¿no? A Brasil darnos la vuelta por la Patagonia o por el Canal de Panamá son 25 días, ¿no? Al Puerto de los Santos. O para ir a Miami pasando por el Canal de Panamá unos 15 días. O sea, el transporte principal tiene sus particularidades, ¿no? Cuando hablamos del transporte principal hablamos del transporte internacional y todo depende, ¿no? del tipo de carga también que estás llevando, ¿no? Lo más barato es la carga la carga este la carga general, ¿no? ¿Sí? La carga general es lo más barato. Yo me acuerdo mucho el caso de ahora, ¿quién decide qué tipo de carga es tú como exportador, ¿no? Me acuerdo una empresa que no sé si existirá todavía, pero que hacía en la colonial hacía artículos de plata, ¿no? Y siempre lo mandaban a comer artículos de plata, eran vajillas de plata, siempre su exportación lo enviaban como carga valorada, ¿sí? Porque era un maletecito tipo James Bond que esa mercancía costaba, no bajaba de 16 mil dólares, entonces siempre lo llevaban como carga valorada en vía aérea. En un momento dado, en un momento dado, un gerente decidió que era muy caro mandarlo como carga valorada, ¿no? ¿Y qué hizo? Lo mandó como carga general y si le cobraban, por ejemplo, el flete como 4 mil dólares, el flete como carga general bajó 500 dólares, está bajando sus costos, ¿no? Correcto, muy bien, excelente, ¿no? Bajó sus costos. Pero, ¿qué pasó en una de esas exportaciones? Simplemente, la carga se perdió, se la robaron dentro del almacén en la vía aérea y cuando quiso reclamar, él decía, ¿cuánto vale tu mercancía? Bueno, vale 16 mil dólares porque son artículos de plata, pero usted lo ha mandado como carga general y solamente le reconocieron lo que valía por kilo una carga general, creo que le devolvieron, creo, si no me recuerdo ese tiempo, creo 500 dólares, ¿no? Y le preguntamos por qué, simplemente cuando es el transporte internacional, cuando es carga valorada le ponen hasta seguridad, ¿no? Le ponen hasta una cámara está siguiendo esa carga valorada, por eso que el flete o el transporte internacional vale mucho más, vale mucho más caro, ¿estamos? Si el transporte principal, si tu carga es, no sé, carga refrigerada o carga congelada, ahí necesariamente, necesariamente, vas a usar un contenedor RIFER y tu costo va a subir, ¿correcto? Y peor, ¿no? Si es carga, ¿cómo se llama? Peligrosa, ¿no? Si es carga peligrosa, ya hay protocolos de qué tipo de embalaje usar, no es cuestión que tú puedas usar cualquier envase, en el ejemplo que le dábamos en las chopas de alpaca marca San Suño, pudo usar de repente un embalaje reciclado, pero ya cuando es carga peligrosa, ¿sí? Ya hay embalajes y hay protocolos de seguridad que debes cumplir y eso va a elevar tu costo. Entonces, si sumamos al costo CPT al transporte principal, nos va a dar este costo, el costo CFR al costo FOT, le sumamos estos costos de transporte principal al precio FOT, nos va a dar el precio CPT o el precio CFR. Ahora, al sumar el precio CPT, al sumar el precio CPT o CFR, el seguro, el seguro me va a dar el precio CF o el precio sí. ¿Vamos? Ahora, aquí hay muchas teorías sobre el seguro, ¿no? Muchas teorías, muchos libros sobre el seguro que nos hablan desde el punto de vista del exportador, desde el punto de vista no sé de quién, pero acá le traemos cómo hacemos el plan, o cómo es un seguro real, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta empresa, ¿cómo nos cotiza el seguro? ¿Vamos? Porque como exportador pues no va a estar complicándote con el seguro, lo que hace es que simplemente decirle mi carga vale 100 mil dólares y a cuánto me sale la, la, el seguro. ¿Sí? Así de simple. ¿Qué tipo de carga es? Carga general o carga refrigerada, carga ojelada y sobre eso se cobran. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Se exporta espárragos y nos cobran, nos cobran el 0.55% de la suma asegurada. Eso sí tenemos que saber qué es la suma asegurada. Y la suma asegurada, señores, es simplemente que la suma del valor FOC más el FLEP. O sea, el CFR o el CP, sobre eso se calcula un porcentaje. ¿Estamos? Pero, ¿qué nos dice ICOTERS? ICOTERS 2010, ¿qué nos dice? ¿No? Nos dice que, que si yo voy a usar el ICOTERS SIF o el ICOTERS SIF, mínimo, tengo que usar una cláusula de la póliza, de la cláusula del tipo C, mínimo. Pero no me impide usar la A, B, sino mínimo. Pero también me impide mínimo asegurarla, según ICOTERS, el 110% del valor de la mercancía, sí. ¿Estamos? O sea, sumarle un 10%. Pero en la operatividad, los seguros nos cotizan y nos dicen que nos van a ofrecer una cobertura de beneficio imaginario. Así van a que corre hoy, ¿está? Beneficio imaginario. Hasta un 30% del valor asegurado. Atención, 30%. ¿Qué significa eso? Que si mi mercancía vale 100 mil dólares, el seguro me lo puede asegurar hasta 130 mil dólares. ¿Estamos? Claro, porque todo el mundo exporta con la idea de tener una rentabilidad. Entonces, el seguro te da esa posibilidad. ¿Pero qué es lo que sucede? Mientras más te asegure el valor de la mercancía, más caro, ¿qué va a ser? Tu costo de la, de la prima. Porque la prima va a estar directamente proporcional ¿con qué? Con la suma asegurada. ¿Sí? Entendemos esa parte. O sea, si yo, con 100 mil dólares, mi valor de mercancía, mi tasa es 0.55, yo tendría que pagarle al seguro 550 dólares por ese contenedor. Pero si lo aseguro por 130 mil dólares, ya no lo voy a pagar 550, sino ya tendría que pagarle 700. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Mientras más es la suma asegurada, más es mi costo de la, de la prima. ¿Sí? Ahora, ya depende de ti como exportador. Asegurar o no asegurar la mercancía. Una situación importante que yo creo que ustedes entiendan y lo venimos repitiendo, la compañía de seguros, su negocio de ellos no es pagar este, pérdidas, ¿cierto? Su negocio de ellos es cobrar prima. ¿Sí? Uno usa el seguro como una medida de respaldo, ¿cierto? ¿No? Por ahí siempre tengo estudiantes o entusiastas que me dicen no profesor, yo siempre aseguro porque voy a asegurar mi pérdida, ¿no? Es como también dice, yo siempre voy a las tragamonedas porque yo soy el único que gano en las tragamonedas, ¿sí? Yo le preguntaba, ¿y usted cree que una empresa de tragamonedas que te regala cigarros, te regala alcohol, este, ¿usted cree que pierde dinero? ¿No? ¿Usted cree que una empresa de seguros, ¿no? Que son transnacionales, ¿cree que pierde dinero? O sea, ¿no creen que sea más lo que cobran las primas que lo que pagan? ¿Sí? Está bien tener el seguro, pero no va a usted pensar que vas a ganarle siempre el seguro porque el seguro tiene sus particularidades, ¿sabes? Solamente para contarles dos ejemplos, ¿no? Había una empresa exportadora en el año 2005, más o menos, que exportaba pinturas a Estados Unidos, ¿correcto? Y, este, y envía la mercancía a Estados Unidos, paga su seguro, las pinturas, les pone ahí un cartón y llega. El americano recibe la mercancía y se da cuenta que la pintura había pasado y se había, pues, chorreado la pintura, ¿cierto? Entonces, el americano le llama ofendido al peruano y el peruano le dice, pues no se preocupe que la mercancía está asegurada y cuando está asegurada usted es el dueño de la póliza, el servicio helicotersifo. O sea, yo contrato un seguro como exportador pero no a mi nombre, sino a nombre de mi cliente. Pero, ¿qué es lo que sucedió? El seguro hace un análisis, ¿no es cierto? Para ver si va a pagar la pérdida o no y le sale una carta diciendo que no va a pagar. ¿Por qué? Porque el seguro no paga vicio propio, o sea, la culpa de quién es, el propio exportador. ¿Estamos? O sea, si tú no has tenido cuidado con embalar bien la mercancía no vas a pensar que el seguro va a pagar, ¿no? El seguro no te paga de ojos cerrados, eso es mentira. Lo segundo que no paga los seguros en nuestra experiencia son retrasos. Por ejemplo, había un exportador de paltas que le patearon la nave como le decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresó la mercancía y el certificado de ese NASA se demoró el inspector y se demoró un día más y al demorarse uno día más cuando llega el container al puerto del Callao lo que sucedió ¿qué fue? Fue de que regresaron otra vez, o sea, perdió la nave, le rodearon la nave. Entonces, había un retraso como de siete días y se demoró las paltas. ¿Usted cree que el seguro pagó? Dijo, no, por retraso no pago. ¿Sí? Por retraso no pago. Ahora, entendamos una cosa, cuando tratamos un seguro hay principios en el seguro, principios. Cuatro principios básicos, ¿no? Por ejemplo, el principio de buena fe, principio de interés asegurable, principio de subrogación y principio de indemnización. Son cuatro principios importantísimos en el seguro. ¿Y qué es el principio de buena fe? Es que uno va al seguro y el seguro cree en ti que tú eres un exportador, ¿cierto? Y está chavis. No está, pues, en ese momento, no, ve la mercancía, asegura, diera tu póliza, bla, bla, bla. ¿Cuánto quieres sobre el seguro? Bueno, quiero un 30% ya, ahí va, toma tu póliza, págame la prima y se acabó. Buena fe. Interés asegurable, principio, ¿no? Es que tú tienes que tener un interés lícito porque aseguras la mercancía. No es cuestión de que yo, por ejemplo, yo que soy asesor de exportadores y la veo a la señora que es exportadora y quiero asegurar su mercancía. La quiero asegurar. ¿Pero por qué usted quiere asegurar la mercancía de la señora? Porque yo presiento que se la van a robar. Presiento. Es como que cuando yo quiero asegurar a mi suegra, ¿no? Presiento que se va a morir. No es así, ¿no? O sea, tienes que tener un interés lícito. ¿No? Quiero asegurar a mi suegra porque mi suegra, pues, es mi segunda madre que cuida a mis hijitos. Si ella se va, se enferma, ¿qué va a hacer de mi vida? Tengo un interés lícito. Ese es un principio del seguro. El tercer principio, ¿no es cierto? De subrogación. Ese es un principio importantísimo que todos los exportadores siempre me preguntan. Ese es un principio ¿qué significa? Es que la subrogación significa que cuando la mercancía se pierde, tú te subrogas. O sea, le das todos tus derechos a la empresa aseguradora. O sea, supongamos que estoy exportando, como les dije, ese portafolio de exportación de cubiertos de plata. Vale 100 mil dólares. Yo le aseguré por 100 mil dólares. Entonces, en ese momento, en ese momento, se pierde o se lo robaron. ¿El seguro qué hace? Efectivamente, ¿se perdió? ¿Dónde se perdió? En el almacén tanto, depósito temporal tanto. Correcto. ¿El seguro qué hace? Pasa 30 días y te gira tu chiqui. ¿Estamos? Hasta ahí estamos bien porque se ha perdido. ¿Pero qué hace? Te ha subrogado. Lo que va a hacer el seguro con su pool de abogados ¿qué cosa es? Es reclamarle a este depósito temporal. ¡Oh, sorpresa! Recuperaron la mercancía. Apareció. ¿Esa mercancía de quién es? ¿De tú como exportador o del seguro? Del seguro porque ya te subrogaste. O sea, le dices todos tus derechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el seguro hace eso, ¿no es cierto? Y tú también lo podrías hacer sin seguro. ¿Qué significa eso? De que si no tienes seguro no significa que vas a perder, ¿no? Le haces un proceso, pues, a cómo se llama por cobrar. Lógicamente que el seguro que ya es ducho en la materia tiene más posibilidades de ganarle a estas empresas. En cambio uno... O sea, lo que hace el seguro es comprarse el problema, en otras palabras. O sea, te paga y te invitas el problema y tú te subrogas. Y el último principio de la compañía de seguros, atención, el último principio es interés asegurable, indemnización. ¿Sí? Principio, primero, buena fe. Segundo, el principio es interés asegurable. Tercero, subrogación. Y el último es indemnización. O sea, todo el mundo contrata un seguro para que te indemnice y porque tu negocio no es hacer juicios, ¿no? Tu negocio, ¿qué cosa es? Es tener la liquidez del dinero. Ahora, existe un deducible, efectivamente, ¿no? Normalmente las empresas internacionales como LAMPE te cobra 1%. O sea, ¿qué? Mínimo 300 dólares. O sea, eso es tu responsabilidad por haber perdido la mercancía. O sea, de 100.000 dólares que vale la mercancía, tú pagas o 1.000 dólares deducible o 300 dólares. Ahora, es como que tú veas el vaso, ¿no? El vaso medio lleno o medio vacío. Uno podría decir, ajá, oye, 1%, voy a perder 1%, ¿cierto? Pero, ¿por qué tú lo ves por el otro lado? Estás recuperando el 99%. Ahora, los siniestros en vía aérea son pocos. En 5, 6 años yo lo he visto en aérea, he visto 4 siniestros que se había perdido algo. En marítimo, un poco más, según las estadísticas que tengo. Así que no estés pensando que de repente que se te va a perder la mercancía. ¿Estamos? ¿No? Y si eres este, sí, dígame si ahorita. No, no necesariamente. Por supuesto que sí, eso lo dice el Coterno, ¿cierto? Mínimo la cláusula C. Pero, ¿qué es lo importante es que ahora las empresas normalmente que están haciendo competencia, porque ahora todos los operadores, por ejemplo, los operadores logísticos ofrecen los seguros internacionales. ¿Por qué? Porque los operadores logísticos, la gente de carga internacional tiene su par en el otro país. Por ejemplo, en esta compañía de seguros que es alemana. ¿Me dejo entender? Y te cobran el seguro más barato. Y aparte no te cobran IGB porque son empresas extranjeras. ¿Sí? Y ellos te ofrecen el servicio, ¿no? Puerta a puerta. Y está bien. Pero, atención acá porque es un error muy grave a veces de los exportadores. Es que a veces contratan dos seguros. O sea, un seguro extranjero y un seguro nacional. O sea, a mí como abogado me consultan y me dicen voy a cobrarle los dos seguros. No se puede, pues. Porque el principio es de subrogación. Porque cuando tú cobras un seguro te subrogas a una compañía de seguros. O sea, le das sus derechos. ¿Cómo le vas a dar el derecho a los dos? ¿Se da cuenta? Entonces, el exportador cree, ajá, aseguro Comafre me va a pagar 100 mil dólares y aseguro por ahí. Y, oh, sorpresa, se perdió la mercancía. No es así, ¿estamos? ¿Me entienden? Solamente puedes cobrar. O sea, tú tienes que ver con qué compañía aplicas el seguro. Porque te cobrará menos de repente deducible. De repente la empresa peruana te cobra 10% deducible y la empresa extranjera te cobra 1%. Entonces, en una serie de costos vas a preferir pagar el 1%. ¿Estamos? Yo se traigo este certificado para que ustedes vean. Esta es la empresa para entender, la que cobra más cómodo. Acá está cobrando 0.55%, pero a veces hemos llegado a negociar hasta 0.35% de la suma asegurada. ¿Sí? Y la suma asegurada, atención, es, vuelvo a repetir, el valor FOC de la mercancía más el flete. O sea, lo que es el CFE, el CFR. ¿Sí? Entonces, sumando este seguro, ahí tenemos el total de costo CPT. ¿Sí? Total de costo CPT. Sumando el seguro tenemos el costo CPT, más seguro sería el costo, el precio SIF o el precio SIC, si es aéreo. Luego ya tenemos un ICOTER DAT, ¿no? Que es la, el entrega, el entrega al terminal ya es en destino, o sea, en el otro país. ¿Sí? Es la entrega en destino. Al precio SIF o al precio SID le sumamos el costo que es descarga del terminal de destino y tenemos el precio DAT, o sea, la entrega en terminal, en terminal que es el terminal en otro país. ¿Sí? Ahí se entrega la mercancía. ¿Estamos? Pero no solamente voy a cobrar el costo, el costo que las descarga en el terminal de destino. Entonces hay que tener mucho cuidado. También nuestro costo podrá ser hasta allá, Dirás un poquito más, ¿no? Será 50 dólares más en la entrega allá. Pero hay una diferencia y hay un problema escondido acá. Que el ICOTER no dice que si tú vendes en el ICOTER DAT, tu riesgo, tu riesgo acaba en el otro país. En cambio, en el ICOTER CIF o el ICOTER CIF tu riesgo acaba acá en el Perú. ¿Qué significa esto? Que si la mercancía sale del Callao, atención acá, si sale del Callao, está pasando por el Canal de Panamá y se hunde el buque por X motivos y tú has vendido un ICOTER CIF o CIT, significa ¿qué cosa? Significa de que tú no eres responsable de la carga. ¿Entendieron la idea? Es tu riesgo porque tu riesgo acabó en el Perú. Pero si tú vendes el ICOTER en un precio DAT que comienza con D, tu riesgo termina en el otro país. Y si está pasando por el Canal de Panamá y se hunde, entonces, tú como exportador es tu riesgo. ¿Estamos? Ahí viene el problema. Acuérdense que ICOTERS regula cuatro cosas básicas. Cuatro cosas básicas. O sea, ICOTER que forma parte del contrato de compra de venta internacional regula cuatro cosas básicas. Lo primero que regula son los costos. ¿Hasta dónde son los costos? Lo segundo que regula es el lugar de entrega. O sea, ¿hasta dónde tú vas a entregar la mercancía? ¿Sí? La tercera que regula, señores, es el riesgo. O sea, ¿hasta dónde es mi riesgo como vendedor exportador y hasta dónde es mi riesgo como comprador? Y por último, lo que regula ICOTERS es quién realiza el trámite aduanero de exportación y de importación. Nada más regula ICOTERS. Nada más. Esas cuatro cosas. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, porque cuando nosotros construimos un precio de exportación, necesariamente siempre vamos a usar un ICOTERS. Pero también tenemos que ver aparte de nuestro precio, que incluye nuestro costo, cuál es nuestro riesgo, porque ahí habría un costo, yo le podría dar un costo más, ¿no es cierto? ¿No? Mi riesgo, ¿no es cierto? Mis nervios quizás, no sé. Porque puede ser que pase algo con la mercancía, la mercancía. ¿Sí? Vuelvo a repetir, por favor, en los seguros, en lo que es el precio CIF, el seguro, el seguro, la póliza de seguros en ICOTERS, el beneficiario no eres tú, el beneficiario ¿quién es? Tú, cliente. ¿Estamos? En CIF, en CIF tu riesgo acaba en dónde? En Perú. En cambio, en DAT, también le sumas el descargue terminal en destino, pero tu riesgo acaba en el otro país. Si estás exportando a Estados Unidos, tu riesgo acaba en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ahí debemos analizar, ¿no? ¿Qué me conviene vender? Por eso que la mayoría, la mayoría de los peruanos exportadores siempre tratamos de negociar entre cicoterras básicos, ¿no? En FOG, en CFR o en CIF. ¿Sí? En FOG, CFR y CIF. Pero también depende a qué países exportamos y acá hay una situación, un análisis que hemos estado haciendo, es que mucho depende a qué países exportamos. Cuando un país es muy desarrollado, por ejemplo, como Asia, ¿no? De repente los japoneses, quizás, para decir, o Estados Unidos, ellos tienden a manejar el transporte internacional. O sea, al exportador peruano le pretenden comprar siempre ¿qué? En FOG. ¿Estamos? En FOG. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen mejores precios en su transporte internacional. Pero cuando es un país no tan desarrollado, quizás, ¿sí? Prefieren que ellos tú le vendas en CFR o en CIF. Pero son los tres cicoterras más usados, ¿sí? El precio de edad incluye mayor riesgo. Luego, al costo edad, tú tienes que llevarlo a un punto. O sea, DAC significa que tienes que llevarlo a un punto. ¿Sí? Y si hay unos gastos, unos puertos, puertos en destino, otros gastos, otro tipo de gastos para sacar la mercancía del puerto, lo tienes que asumir tú. ¿Más qué cosa? El transporte interno, el transporte interior en destino. ¿Por qué? Porque DAC significa que lo vas a llevar en un punto acordado, fuera del terminal. Estamos en un punto acordado. ¿Sí? En un punto acordado. Y le sumas eso y te va a dar el precio DAC. ¿Sí? Ese es el precio DAC. Ahora, al precio DAC, si tú le sumas el despacho de importación en el otro país, si tú le sumas los impuestos, o sea, el arancel, el IVA, el IVA se conoce en todo el mundo, que en el Perú lo conocemos como IG, IGB. ¿Cierto? IGB. A esos impuestos que tú le sumas al costo, al precio DAC, ¿sí? Hayas el precio DDP, o sea, el precio en el destino. Ese es el precio DDP, ese es el precio, el último incoterro. ¿Estamos? Ahora, eso, el IVA, bueno, el tax en Estados Unidos, depende, el tax, por ejemplo, en Estados Unidos, depende del estado que tú envíes la mercancía. O sea, no vayan a pensar que en Estados Unidos el tax, el impuesto es igual en todos los estados, o sea, depende del estado, ¿no? En el Perú le conocemos como IGB, ¿no? Está mal dicho, ¿no? Porque IGB en el Perú es el 16% y el 2% es el impuesto promoción a las municipalidades. La suma de los dos, la doctrina, la doctrina le llama IVA, impuesto al valor agregado. Ahora, en todos los países todos los países usan el valor en aduanas, ¿sí? Según el acuerdo de la OMS y sobre eso se calcula el arancel. Una oportunidad en nuestro planamiento estratégico sería, ¿qué cosa? Vender o fijar un precio de exportación a un país que tenemos, ¿qué cosa? Un tratado de libre comercio y nos ahorraríamos el arancel. Acá hay una situación importantísima, ¿no? El IVA el IGB, ¿sí? Si tú, por ejemplo, como exportador peruano pagas el IVA, para ti es un costo, pero si ese IVA lo paga tu cliente, o sea, el extranjero, sería crédito fiscal. ¿Correcto? Entonces, eso hay que examinar, ¿no? ¿Por qué? Porque si vendemos a un precio de EDP, un exportador es recomendable venderle ese precio, ¿no? ¿Por qué? Porque es más complicado, tienes que conocer la aduana en el otro país, es otro idioma, es otra cultura, debería, de repente, hay medidas parancelarias, algún otro tipo de trabas al proceso de ingresar la mercancía. Luego, este precio de EDP, ¿no? Hay que compararlo con los precios de mercado en destino. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La cadena de distribución. Mientras más larga sea esta cadena, más márgenes comerciales se cargarán. Y estos márgenes se calculan en base sobre la venta al precio al público. Ahora, cada país tiene su margen de mayorismo. Al precio de EDP le sumamos el margen de mayorismo, que puede ser sobre un porcentaje sobre el precio de EDP. Puede ser 30%, puede ser 20%, puede ser 40%. Todo depende de la situación de la mercancía. Y luego tenemos el precio de venta al minorista, que es la suma de su margen del detallista, del que vende, y ahí tenemos el precio de venta al público que le tenemos que sumar el impuesto. Una situación también importante que tenemos que analizar es que en negocios internacionales hablamos de mercancías. ¿Correcto? Mercancías. Hay algunos que le dicen mercadería. ¿Sí? Y ahí la diferencia, ¿no? Cuando te preguntan cuál es la diferencia, hay que entender que mercancía, según la norma, según la norma peruana, es un bien susceptible a ser clasificado en la nomenclatura tarancelaria y que puede ser sometido a un régimen aduanero. Y cuando tú le preguntas a un especialista de comercio exterior ¿y qué es mercadería? No sé qué será, ¿no? Pero lo bien dicho es mercancía. Pero yo voy más allá. Si mercancía es un bien, es un bien que se transporta en el comercio internacional. Pero mercadería es el producto terminado en la empresa. O sea, mercadería está en las existencias de la empresa. Los contadores lo clasifican en la cuenta 20, existencias, 20.1, mercadería. Pero cuando sale de la empresa para otro país, esa misma mercadería se convierte en qué cosa? Mercancía. ¿No es cierto? Y cuando estamos hablando hoy, ¿cierto? De toda esta charla, esta conferencia, es sobre mercancías. Y luego, ¿qué hacemos con nuestro precio de haber fijado ya nuestro precio, nuestra estructura de costos? Lo que hacemos es nuestra proforma, ¿cierto? Nuestra proforma. ¿Sí? Nuestra proforma que enviamos a nuestro cliente. Importantísimo es la inscripción completa del producto. Y no se olviden, por favor, siempre poner la subpartida nacional o la partida arancelaria. Eso identifica el producto. Porque con esa información, tu cliente va a poder ver qué cosa. Si se puede acoger a un tratado de libre comercio. ¿Estamos? Va a poder analizar si esta mercancía que tú estás que le vendes está negociado en un marco del TLC. Porque no todas las mercancías se negocian. Hay mercancías que no se negocian. Por ejemplo, Perú y China. Nosotros no hemos negociado los textiles. ¿Cierto? Los textiles no lo hemos negociado. Cuando hay negocio en un TLC con Estados Unidos, los americanos no negocian ¿qué cosa? Su agricultura. O sea, no todas las mercancías se negocian. Por lo tanto, por lo tanto, es importante poner la descripción completa del producto. El precio. El precio unitario y total. Y señalar claramente el Icoter, ¿qué Icoter? Y el lugar de entrega, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo yo quedo en valor FOC o en precio FOC, el lugar de entrega, ¿dónde va a ser el lugar de entrega? Avenida, Guardia, Chalacas, sin número, ¿no es cierto? Dipi-Gurro. Ahí va a ser, porque ahí se acaba mi riesgo. ¿Estamos? Ahí se acaba mi riesgo. Si yo quedo, por ejemplo, en Esworth, Esworth, Yoke Plaza, yo vengo de Trujillo, pero hasta acá le entrego en Yoke Plaza y ahí acaba mi riesgo. O sea, desquire exactamente el Icoter y el lugar de entrega. Fecha y plan de vigencia y plazo de entrega. Y analizando, ¿no es cierto? Planeando cuánto va a demorar el proceso de exportación. Yo no puedo comprometerme a entregar al 30 de noviembre sabiendo que el flete en China voy a llegar máximo en 45 días. O sea, ¿cómo voy a, cómo se llama, planificar o comprometerme a entregar, ¿no es cierto? Una mercancía. A ver, y estos son los Icoters, ¿sí? Los 11 Icoters, los 6 Icoters, de los cuales cada uno tiene, pues, su lugar de entrega, su riesgo, dónde, cómo se llama, se debe entregar y quién hace el trámite aduanero. En una exportación, en una exportación, en una empresa, la gente de marketing, la gente de venta, lo que hay es que cosas hacen siempre es prometer, O sea, se comprometen a entregar la mercancía. ¿Pero qué área de la empresa es la que cumple esa promesa? Es la logística. Pero toda la logística es lo que hace todo el proceso de exportación, ¿sí? ¿Qué es la exportación, la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas? Atención, del territorio aduanero. Ahora, ¿por qué he puesto esta definición? Porque había un caso, ¿no?, de un empresario exportador que tenía que enviar tanta cantidad de arándanos a China y como no podía completar, tenía que mandar cuatro containers, tenía solamente tres, importa de Chile un container más para completar su pedido, ¿no? Se considera exportación, por supuesto, porque eso lo ha importado, acá lo ha empaquetado, de repente lo habrá, le habrá hecho un transformación y lo ha exportado, ¿sí? Porque entendamos que la exportación es la salida legal de mercancías nacionales y o nacionalizadas. ¿Sabes? Y para definir, ¿no?, el precio, ¿qué cosa sería el precio? La expresión final de las articulaciones de los costos que contemplan una utilidad. Le escucho, le escucho. Doctor, usted ha dicho una cosa importantísima ahorita, si yo tengo tres contenedores e importo un contenedor más para mi carga que estoy exportando, ¿yo con ese contenedor importado puedo acogerme un robot? ¿Con qué? Drobac. Ah, a ver, qué importante esa pregunta. A ver, en el Drobac es toda una figura, ¿no? Entendamos primero que el Drobac es un régimen albanero, ¿sí? Y el Drobac solamente puede acogerse aquellas empresas que son productoras exportadoras. Bueno, si yo soy productor exportador, por ejemplo, de arándanos, solamente tengo tres contenedores a la altura que estoy presentando, entonces, aunque no es un valor, no es algo directamente agregado, pero sí sirve para la exportación, entonces, ahí también hay posibilidad del Drobac, ¿no? No, no hay posibilidad del Drobac porque para que tú exportas, por ejemplo, para que te coges al Drobac, el producto que tú exportas, supongamos el arándano, tiene que tener el arándano, el arándano, un insumo importado. Por ejemplo, no puede ser una bolsa, ¿cierto? Por ejemplo, si es huevos, una marca, hay que le ponen la marca en dita vegetal. ¿he importado un almacenaje para que vaya ese producto? Sí, pero tiene que estar en cada producto, el producto importado. ¿Estamos? Ojo que el Drobac es para empresas que producen, no que comercializan. Lo que se puede coger esta empresa, si exporta un contenedor más, por ejemplo, es el saldo a favor del exportador. Ese IGB que pagó al ingresar acá al Perú, cuando lo exporta, pide el saldo a favor del exportador. Pero es algo muy pequeño en comparación con Drobac, ¿no? No, el saldo a favor del exportador te devuelve el 18%. El Drobac es solamente el 4%. ¿Sí? Entonces, hay que entender que más beneficio ¿qué cosa es? El saldo a favor del exportador que te devuelve el 18%. ¿Sí? ¿Sí? Entendamos, por favor, que el Drobac es la devolución del arancel. ¿Sí? Y el Drobac tiene una característica particular para el exportador, que es una utilidad que no tiene, que es una utilidad que no tiene ni siquiera descuento al impuesto a la renta, o sea, que directamente va a reparto de utilidades. Esa es una particularidad. Dígame, caballón. Sí. Sí, buenos días. Una consulta. En la estructura del precio ex-work, hay compañías que consideran el impuesto a la renta. ¿Es correcto? ¿Se debe hacer así? ¿Se debe proceder de esa manera? ¿O es dependiendo de la empresa? Ajá. Este, no. No es correcto. ¿Cierto? Esta estructura que yo les he traído es lo que se usa en los planes de neutralización, tanto en PlanEx y tanto en el PAI. O sea, no podríamos usar, ¿no es cierto?, el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta no es un costo. ¿Cierto? Es un impuesto, es un impuesto que imponen, ¿no? Lo que sí es costo, lo que sí es costo es el pago de la doble imposición del impuesto a la renta. De repente es eso lo que has visto, porque ahí no tenemos convenio con algunos países. Entonces se paga el impuesto a la renta acá y se paga el impuesto a la renta en el otro país. No, no, me refiero al, o sea, el 30% que se paga por impuesto a la renta de tercera categoría. No, porque nosotros lo ponemos ahí, justamente el valor de contribución, el porcentaje de contribución tiene que absorber eso. El margen de... Claro, el margen de contribución. De utilidad. Exactamente. El margen de contribución le llamamos nosotros. Ah, o sea, en el margen debe estar incorporado ya contemplado ese 1.5% que se paga mensualmente. Claro, el valor S-Word debe ser un 20%, 30% que asuma el impuesto a la renta que asuma los costos fijos. ¿Cierto? Mientras más, si el margen de contribución es más alto que los costos fijos y todos los impuestos, estamos hablando que ese producto es rentable exportarlo. Pero si es igual, punto de equilibrio. Y si es menos, mejor exportamos otra cosa. ¿Me entienden la idea más o menos? Sí. Ese margen de contribución es los que, bueno, los que en los planes tenemos que analizarlo o hacerle el match justamente con los impuestos, con los tributos y todo. Gracias. Muy bien. Bueno, para terminar, ¿no es cierto? El precio es la expresión final como dice la articulación de los costos que contemplan la utilidad y el precio es negociable, ¿no es cierto? El precio es negociable, ¿correcto? Pero para conocer el precio tú tienes que saber tu competencia, cuánto es tu valor Fog. Y ahí tenemos varias formas, ¿no? De poder costear, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la política de determinación de los precios, ¿no? Determinar los precios orientados a los costos. O sea, mi método directo. O sea, yo calculo mi costo como hemos hallado, ¿no es cierto? Y halló mi precio de exportación. Pero también puede ser mis precios orientados a la competencia o cuánto es el precio del mercado. Y sobre eso voy retrocediendo. Eso lo llamamos el valor deductivo. Voy retrocediendo para ver si me es rentable exportar o no. ¿Correcto? O un factor exógeno, ¿no? Determinar mi precio orientado a la competencia. ¿Sí? Mi competencia vende a cinco dólares y yo también vendo a cinco dólares. ¿Correcto? Y hay empresas, por ejemplo, peruanas que le han funcionado eso. Solamente para ponerles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé si a todos nos gusta el pollo a la brasa. Hay una empresa que se llama este Norkis y para poder hacer una franquicia acá o hacer un restaurante hace todo un estudio de mercado. ¿Cierto? Hace una inversión. En cambio, hay otra pollería, ¿cierto? Que se llama Rockis que no hace estudio de mercado. ¿Qué hace él? Lo pone una pollería al lado de ¿de quién? Del otro, ¿no? ¿Me entiendes? Y se ahorró todo el estudio de mercado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es una buena fórmula, es una buena estrategia, ¿Cierto? Son factores exógenos, igual, ¿no es cierto? O sea, si yo veo que mi competencia vende a cinco dólares, ¿para qué voy a complicarme, ¿no? Cuatro dólares noventa y nueve, ¿no? ¿Sí? Muy bien, otra pregunta antes de terminar, por favor. Sí, dígame. A partir del 2019 vamos a tener los 5 terms 2020. ¿Qué impresión sobre esta determinación de la política de costos para la logística de exportación, qué impresión nos puede dar usted al respecto? ¿Qué cosa es lo que se viene? ¿Qué cosa de mejora? ¿Qué cosa de peor? No lo sé. ¿De acuerdo usted a su experiencia? ¿Usted que está justamente en este mercado, en este punto trabajando? ¿Usted es un experto en toda esta cuestión de aduana? Entonces, con el HICOTERMS, que tenemos que trabajar, que para nosotros es un punto importante, a partir del 2019, ¿cómo se presenta la figura? A ver, es una pregunta interesante, ¿no? porque los HICOTER se están ahorita modificando, lo que sí sabemos es que se va a eliminar el HICOTER S-Word, ¿sí? Por un tema de los países europeos, ¿no? Que de la Unión Europea y que ya el HICOTER S-Word es una venta doméstica, sí se va a eliminar, ¿cierto? Pero algo importante en lo que es el lugar de entrega es que el HICOTER FSA se va a dividir en dos, ¿estamos? ¿Por qué? Porque el FSA tiene dos lugares de entrega, un lugar de entrega que es en el propio local del exportador, pero tienes que subir la carga. Y la otra forma del FSA, ¿qué cosa es? Es poner en el punto, en un punto acordado, que puede ser un depósito temporal. Entonces, ese HICOTER lo van a dividir en dos, ¿estamos? Luego el HICOTER DDP dice también, según las últimas informaciones que tenemos, es que también se va a dividir en dos y va a dar origen también a otro nuevo HICOTER, ¿no? Un HICOTER que se llame, que esté entre FSA y el FOX. Y hay un HICOTER que se va a eliminar porque no se usa, ni siquiera lo hemos tocado acá, que es el HICOTER FAS, ¿cierto? Al lado del buque, ¿sí? El HICOTER no se usa casi, ¿no? Por ejemplo, la estructura de costos no la usamos, ¿no? Porque, ¿quién deja su mercancía al lado del buque? Ninguno, ¿cierto? Los únicos que creo que son los que exportan minerales. Entonces, por el no uso de ese HICOTER FAS, marítimo, también se va a eliminar, ¿estamos? Justamente, los HICOTER lo que hace es, es este, dinamizar el comercio internacional y se va modificando de acuerdo a la, a la estructura o a lo que se necesita en los negocios internacionales, ¿cierto? Muy bien, para terminar, por favor, ahí nos quedamos, por ejemplo, con dos formas de técnicas de determinar precios, el costing y el pricing, ¿cierto? El costing es el método directo, el costo de ventas de la mercancía, más el gasto de operación, más utilidad de la venta. En cambio, el pricing es al revés, ¿no es cierto? Empezamos con el precio máximo del mercado, el precio mínimo mercado y retrocedemos, ¿estamos? Para ver si nuestro producto es rentable o no. Muchísimas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego.